A mí me tocaba el debut, así que con muchos nervios, pero afrontándolo con muchas ganas, que estuvimos entrenando duro, así que por suerte terminamos bien, cumplimos el objetivo, el sueño y logramos el tan ansioso título de Ironman que... ¿Qué metiste? ¿Cuánto tiempo? Metí 11 horas 40 y piquito por ahí. Bien, ¿y para hacer el debut qué balance haces? Y para hacer el debut tenía pensado hacer, si podía, menos de 12. Igualmente en el debut se piensa en llegar, disfrutar, te pasan muchas cosas antes que el tiempo por la cabeza. Así que contento y feliz. Es mucho tiempo, ¿no? Haciendo esta actividad y cada una de las actividades que comprende un triatlón. ¿Cómo uno va manejando la cabeza? Bueno, mirá, durante la carrera uno tiene que... mucho se disfruta la carrera, porque te digo que la parte linda de esto es la carrera. Lo que es un poco más duro, por supuesto, es el entrenamiento, es la preparación, son los meses larguísimos de preparación de disciplina, de conducta, de alimentación, descanso, todo. La carrera es lo que se disfruta. No te voy a negar que, por supuesto, llega un punto en el que el cuerpo se agota al 100% y ahí ya empieza a jugar... Y aparece la típica pregunta, ¿para qué vine? Sí, sí, aparece esa pregunta, por supuesto, pero igualmente... Hay que luchar contra eso. Sí, hay que luchar. Gran parte de la carrera depende de la cabeza de uno. O sea, el físico va, 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 pero si la cabeza no acompaña no te sirve nada. Entonces hay ciertos momentos de la carrera en que la cabeza es importantísima. Hay que empezar a convivir un poquito con el dolor, con la fatiga, con el sufrimiento, digamos. Un sufrimiento, entre comillas, porque es un sufrimiento al que estamos acostumbrados y hasta que te diría que nos gusta, digamos, un poquito sufrir. Así que se pasa, se pasa bien y se disfruta. ¿Cuántos iron mantenés? No, este fue el primero. También debut. ¿Y qué tiempo metiste? 11 horas, 4 minutos. ¿Anduvieron más o menos ahí los dos? Sí, sí, sí. ¿Balance positivo? Muy positivo. Ustedes fueron un poquito más lejos. Sí, un poquito más lejos. Elegimos una carrera bastante linda, gracias a Dios. Decían que se sufría bastante, que era una carrera dura, pero salió bastante linda. La verdad que la disfrutamos bastante. Nos quedamos, como decía Julián, con ganas de competir de vuelta. Ir a Floripa, ir a Pucón. Eso es lo lindo. Nos salió una linda carrera. La verdad que nos sentimos bastante bien. ¿Tiempo? 12 horas, 6. Yo también era debutante como los chicos. ¿Y qué se siente? La verdad que un orgullo. Yo hace un tiempito hacía una nota para la facultad. Yo soy docente de la UADER y le comentaba que te sentís un escalón arriba de confianza, de un montón de cosas. Porque haber hecho tal proeza, porque físicamente es una proeza, terminás muy desgastado, la verdad que te da mucha, mucha confianza. ¿En tu caso cómo te fue? Me fue bien. También planificamos, sabiendo que era una carrera dura, extendernos un poquito más en los tiempos. Siempre, a pesar de que somos debutantes, o ya en mi caso tengo un par de carreras más, buscamos terminarla lo mejor posible y siempre que sea una satisfacción, porque son muchos meses de entrenamiento para que después no sumar un fracaso mental o un fracaso a nuestra familia que nos acompañe en todo el proceso, que también es prácticamente el 90%. Siempre digo, hay un dicho que las medallas se ganan en los entrenamientos y se retiran en la carrera. Es así. ¿Qué tiempo metí? En este caso hice 11 horas 40 en Sudáfrica. Bien, fuiste uno de los mejores. No, estamos siempre dentro de las, bajo las 12 horas ya es un escalón. Es un muy buen tiempo. Es un escalón muy importante ser sub 12. Después tengo, obviamente, otras marcas en otras carreras, pero no se puede comparar un circuito con el otro, digamos. Son diferentes geografías, diferentes condiciones climáticas. El mar cambio. Exactamente, el mar, la geografía de la parte de bicicleta. Gracias.